Estuvo bueno, nunca habíamos tocado Can Le Valle con la nueva banda porque antes teníamos otra banda, pero no era yo la voz principal y me gustó, me gustó mucho, la verdad que la pasé bueno nada, como que perdí un poco la vergüenza porque antes como que estaba media tímida pero me sentí cómoda, estuvo lindo Esta banda nueva, Oveja Negra, que soy yo la que canta nada más arrancamos el año pasado a fin de año, pero ya venía cantando con los chicos con la otra banda que yo era la segunda voz en realidad pero hace como tres años que estábamos y de que en esta banda yo soy la voz principal tengo muchas más canciones que cantar estoy como más cómoda, más suelta aparte ya tengo como experiencia y con la banda anterior solamente hacía coros y algún par de temas nada más lo que no tengo escuché nosotras ¡Gracias!